¡Hey muy buenas algorrinacios y algorrinacias! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traemos un juego en caja pequeña, un juego de locos, de locos, que se llama Arre Unicornio, que nos lo ha cedido Zacatruz, y es de Cerebrer Games, una nueva editorial, unos chavales que han creado este juego ambientado en un manicomio de bajo presupuesto. Eso se insiste en que es de bajo presupuesto, ¿vale? Bueno, hoy en día yo creo que casi todo es de bajo presupuesto. Es un juego muy cortito, a ver, os lo digo exactamente el tiempo y eso, pero que es que no lo estoy viendo por ningún lado. Lo vemos aquí. De 2 a 8 jugadores, 20 minutos 40 y más de 10 años. Pues vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Bueno, pues en Arre Unicornio vamos a representar un manicomio, como decíamos, de bajo coste, y es un juego, lo que tiene de curioso este juego, es un juego de roles ocultos. Entonces tenemos estos tres, que serían el director, ¿vale?, el empleado de limpieza y el vedel, ¿vale? Esto es por un lado. Luego tenemos los médicos, ¿no?, los doctores, y luego tenemos los locos. Hay tres tipos de roles. Y cada uno gana de distinta manera. Entonces los locos tienen que intentar escaparse del manicomio. Para poderse escapar tienen que lograr tres de los objetos de fuga, que son una llave maestra, o un plano del edificio, o un traje de médico, ¿vale? Si os fijáis, el director de la institución, ¿no?, del manicomio, si este conseguimos, por ejemplo, ponerle una camisa de fuerza, pues ya no vamos a necesitar el plano. Porque digamos que podemos entrar a su despacho y robar el plano, ¿no? Si a este le conseguimos poner una camisa de fuerza, entonces ya no es necesario que tengamos el traje de médico, y lo mismo con este, que ya no nos sería necesario tener la llave, ¿vale? Y pasa una cosa. Los doctores ganan si todos los locos se les pone una camisa de fuerza, para que no se escapen. Y así ganarían todos los doctores. Estos, es muy curioso también, porque el director gana, si ganan los doctores y los locos no se escapan, el director también gana. Pero ojo con estos, que estos son como los empleados de limpieza y el conserje y tal, que solo no ganan nunca en el juego. Tienes que cambiar el rol. Cuando acabe el juego, si te has quedado con estos dos, has palmado. Estos no ganan nunca. Nunca. No tienen ninguna condición de victoria. Es imposible que ganen, ¿vale? Hay distintos tipos de cartas. Hemos dicho, las cartas de escape, de fuga, ¿no? Que ya os lo he explicado. Luego tenemos las cartas comodín, que tenemos. Esta es, digamos, básicamente la jeringuilla, que lo que hace es que anulas cualquier otra carta. Por ejemplo, si te echan una camisa de fuerza, si te echan una camisa de fuerza, pues dice, pues me la quito con una jeringuilla. Puedes quitar una jeringuilla con otra jeringuilla. Estas las puedes echar a los demás, o sobre ti mismo, las que quieras. También tenemos esta de aquí, que es la alarma. Cuando un loco consigue desplegar sus tres objetos de fuga, otro puede decir que le echa la alarma, con lo cual no se va, ¿vale? Y también tendríamos esta de aquí, que es la inspección médica, que lo que evita es el cambio de rol. Una de las opciones del juego, luego vamos a ver del turno, es cambiar el rol. Pues si te echan esta, no te dejan cambiar el rol. Estas serían las cartas de comodín. Luego tenemos estas de aquí, que son las cartas de uso cotidiano. Y dentro de las cartas de uso cotidiano tenemos la camisa de fuerza, que serviría para atrapar a los locos. O a cualquiera, a un doctor no le puedes poner una camisa de fuerza. Es decir, claro, al ser roles, imaginad que todos estos van a estar boca abajo, ¿vale? Si, por ejemplo, Pedro es un doctor y yo le echo una camisa de fuerza, él tiene que decir, no me la puedes echar porque yo soy doctor. Y tiene que descubrir su rol y luego le vuelve a poner otra vez boca abajo. Pero ya sabemos que es doctor, ¿vale? Pero la camisa de fuerza se la puedes echar a estos de aquí, a estos de aquí o a estos de aquí. Pero a un doctor, no. Luego tienes que, si te han echado una camisa de fuerza, imaginad aquí, y alguien usa unas tijeras o tú mismo, pues digamos que las tijeras rompen la camisa de fuerza. Entonces estas dos cartas se van. Luego también tenemos esta de aquí. El suero de la verdad. El suero de la verdad es que si te la echan encima de un personaje, tienes que decir qué personaje eres. Tienes que decir, pues, bueno, de hecho le tienes que dar la vuelta y decir, pues soy el conserje, ¿no? Este de aquí. ¿Vale? Luego tienes este de aquí, que, vale. El gas alucinógeno lo que hace es intercambiar todos los roles. Si alguien la juega, todos cogemos los roles, se barajan y te toca el que te toque. Y por último tenemos aquí los desechos médicos, que lo que hace esta carta es, de las cartas desechadas, busca la que quieras y te la quedas. ¿Vale? Luego tenemos otras cartas de aquí, que son las cartas de enfermedad mental. Estas cartas de enfermedad mental son muchas, hay muy variadas, están repetidas también, como veis. No voy a explicarlas todas. Pero estas lo que, básicamente lo que hacen es que si te la echan en tu área de juego, antes de empezar tu turno, tienes siempre que resolver la carta de enfermedad mental. ¿Vale? Son acumulativas, es decir... ¿La enfermedad mental se la pueden echar a cualquiera? Sí, sí. Yo en mi turno, de hecho, hay una opción que es jugar dos cartas y me pueden echar una enfermedad mental. Me pueden echar incluso dos. Y se pone una encima de otra. Y yo cuando me toque jugar, me tengo que quitar una obligatoriamente. Esta será para el siguiente turno. Hago mi turno, pero luego esta me la voy a tener que quitar siempre la primera. ¿Vale? Jugarla. Simplemente leer el texto. ¿Vale? Pues por ejemplo, esta de aquí, os voy a leer alguna, es Trastorno Minimalista. Descarta una carta de objeto de fuga de la zona de juego de otro jugador. Es decir, uno se está preparando la fuga, ya tiene por aquí esta médica y dice, fuera. No, un loco que ya se esté preparando la fuga. Pues hacen este tipo de cosas. Y luego, por último, están estas de aquí, que son las de tratamiento chungo. Que esto es un poco, pues sirve un poco para rolear el juego si queréis. Esto se lo echas a cualquiera y simplemente lo hace y ya está. Pues puede ser, por ejemplo, mira, hay alguna que me ha hecho gracia porque hay bastantes placebos, hipnosis. Y por ejemplo, esta hipnosis amorosa. A ti te echan esta carta y dices, el amor quita todos los males. Y aplicado con hipnosis, no conseguirás apartar la vista de tu gran amor. Es decir, si Pedro me echa esta carta, tengo que estar, hasta que me llegue otra vez el turno de Pedro, tengo que estar mirándole fijamente. Hay otro que lo que te hace es repetir lo que repite la persona todo el rato que te ha echado esta carta. Y así, ¿no? Entonces se van produciendo situaciones muy graciosas. Lo que pasa es que te pone que si quieres lo juegas con el tema del rol, lo roleas, o si no, pues no. Una cosa sobre las cartas. Y ahora vamos ya al turno de juego. Todas las cartas tienen un número aquí. Todas, ¿vale? De cualquier tipo tienen un número, ¿vale? El número solamente sirve para saber con cuántos... Qué cartas hay que poner en función del número de jugadores. Por ejemplo, si esta es un 8, quiere decir que esta carta concretamente la tendríamos para partidas de hasta 8 jugadores. ¿Vale? Hasta 8. Hasta 8. Hasta 8. Por ejemplo, esta carta, 2, pues esta la meteríamos en partidas de 2 y punto. ¿Vale? De 2. Pero si luego metemos, por ejemplo, de 3, o sea, si somos 3 jugadores, meteríamos las de 3 y las de 2. Si lo que vamos a jugar somos 5 jugadores, pues tendríamos que coger las de 5, las de 4, las de 3 y las de 2. Solo sirve para eso, ¿vale? Vale. Pues voy a preparar aquí un ejemplo de turno para 4 personas y vemos cómo va. Vale, pues vamos a ver cómo sería una partida a 4 jugadores. Habría que usar 4 roles. Y aquí viene una tabla donde en función del número de jugadores, pues podéis ver para 4 jugadores qué roles hay que jugar. Nos dice que es el director, un médico y dos locos. Y luego nos dice cuántas cartas de locura hay que poner. Entonces, desde 4 hemos cogido las cartas que vienen con número un 4, un 3 y un 2. Todas estas que os he explicado, los distintos tipos de cartas, por el otro lado, son todas iguales. Es decir, que este sería el mazo de locura, el mazo de robo, ¿vale? Entonces, se darían los roles, se barajan los roles. O sea, nadie sabe quién es nadie. Nadie sabe quién es nadie y esto se pone boca abajo. Los 4, ¿vale? Yo voy a ver la mía. Y cada uno pues tiene su objetivo, ¿vale? Vale. Entonces, lo que hacemos en el turno, todos empezamos con 3 cartas. Y a la voz de yo no estoy... Las miramos, cogemos una y pasamos 2 hacia la izquierda. Entonces lo que hacemos es, yo no estoy loco y cogemos una. ¿Por qué no te salió hacer lo de no yo no estoy loco? Lo dice, bueno, pues para echarte una risa. Yo no estoy loco, dejo una y le paso 2 al jugador de la izquierda. Este le pasa 2 al jugador de la izquierda, ¿vale? Y este me pasa 2 a mí. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero solo paso una. Y ahora me quedo con 2 cartas. Un draft, ¿no? Un draft y cada vez con una carta menos. Y yo no estoy loco. Le paso una aquí, este le pasa una aquí y este me pasa una a mí. ¿Vale? Y ya sí que jugamos con estas cartas. En mi turno, entonces tengo que tener 3 cartas de locura y mi rol. En mi turno, lo primero que hago es... Lo primero que se hace... Aquí tenéis la chuleta. Hay 2 chuletas. Aunque hay hasta 8 jugadores, hay 2. Lo primero que se hace es resolver si tenemos una enfermedad mental, que eran las cartas verdes. Como ahora mismo estamos empezando, yo no tengo ninguna. Pero si hubiera tenido una enfermedad mental que alguien me ha echado, la tendría que resolver justo en este momento, antes de empezar el turno, ¿vale? En este caso no es. Entonces lo primero que hago es robo 2 cartas. Robo 2 cartas y ahora puedo hacer 2 cosas. Una, o intercambio el rol. Le digo, te le cambio por este y ya haya acabado el turno. O juego hasta 2 cartas. Y las puedo jugar sobre mí mismo o sobre otros. Por ejemplo, yo le voy a decir que a este de aquí le voy a meter lenguaje abstracto. Y esto lo que hace, pues, que tiene que hablar como balbucea, tiene que hacer este tipo de... Como si estuviera tonto. Y le voy a meter a este, a Pedro, implantología. Este tratamiento mantiene tu yo interior conectado con la naturaleza. Ahora debería ser más feliz. Pues tiene que estar, que feliz soy, que guay y la vida es maravillosa. Pues la vida, joder. Y yo ya he acabado mi turno. Al acabar tu turno, porque durante situaciones del juego puedes acumular cartas, tengo que acabar con 3 cartas. Y ya está. Le tocaría a este. Esto no es una enfermedad mental, pero se aplica directamente, ¿vale? Que esto es... Pues tiene que hablar como un gangoso. Entonces esto ya le pone aquí. Y está toda la partida hablando como un gangoso hasta que me venga a mí. Entonces este haría lo mismo. Dice, este no va a jugar ninguna carta y lo que quiere es cambiar su rol. Entonces coge y me le cambia a mí, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora le tocaría a Pedro. Que a ver, por ejemplo, qué podría ser. Ah, primero tendría que haber robado dos cartas. Perdona, ¿vale? Yo podría echarle una camisa de fuerza, por ejemplo, a Marc, ¿no? Eso es. Me echas una... Y esto lo que me hace es atrapar este de aquí. Que no sabes todavía quién soy, ¿vale? Este... Bueno, tendrías que ver, ¿no? Si puedo echarte una camisa de fuerza. Claro, yo la puedo ver. Sí, me la puedes echar. Vale. ¿Vale? Este de aquí no se podría haber quedado con cinco cartas, ¿vale? O sea que ha robado dos, las vuelve a mirar todas y descartaría dos. Y se descartan siempre boca arriba, ¿vale? Cuando se acaba el mazo entiendo que se vuelve a barajar, ¿verdad? Se vuelve a barajar, pero con una salvedad. Las cartas de comodín, las cartas de comodín, que era la inyección esta y tal, se quitan. Con lo cual hay menos oportunidades de que pasen cosas. Y otra pregunta. Cuando un loco escapa, consigue escapar, imagínate que pone los tres objetos para escapar y escapa, ¿ya la partida acaba? Ya la partida acaba y ya ganan todos los locos. ¿A todos los locos? Todos los locos. ¿Qué pasa? Que claro, otro le puede echar la de esta de aquí, la de la alarma, ¿vale? Y el juego está pensado para que, claro, si en mi turno puedo bajar dos cartas, pero es que tienes que bajar tres. O sea, puedes que las tengas en la mano, bajes dos, esperas el turno a ver si puedes bajar el tercero y ya, por una acción del juego, te han quitado una, te han quitado el rol, ya no eres el loco, ahora eres el médico, ya tienes que quitártelas, en fin. Y esto es un poco una regla que se nos ha olvidado decir, o no, no las hemos olvidado que le iba a decir ahora. O sea, cuando tú tienes tres enfermedades mentales acumuladas, cuando te echan tres, porque claro, somos muchos jugadores, imaginaos que me han echado estas tres, y son las primeras que tengo que resolver, resolvería una y luego ya hago mi turno normal, cuando me vuelve a tocar resuelvo la otra y así. No resuelvo las tres a la vez, ¿vale? Cuando tengo tres, lo que pasa es que se descartan todas. Me he quedado un poco medio tonto, estoy aquí como con la medicación un poco tocado. Entonces, ¿qué pasa? Me descarto tres, robo una carta y mi turno ha acabado. Es como que ese turno le he perdido, me he quedado un poco con la medicación. Y esto es el juego, básicamente. Si este fuera, por ejemplo, vamos a suponer que este es un loco, a ver si es un loco, pues este lo que dice es, pues yo me voy a bajar el plano. ¿Vale? O sea, primero robaría dos cartas, se baja el plano, a ver. Y lo que va a hacer también es echarle una enfermedad mental a este tío, por ejemplo, bueno, a Pedro, le echa una enfermedad mental a él. Y ya, pues ya sabemos que este, en principio, también no la puede estar jugando, ¿eh? Pues se puede estar preparando para luego cambiar por el rol y... Sí, puede que no sea un loco y se esté preparando la movida y luego en última hora cambiar a ir a por el rol de loco, que eso también es una estrategia que se puede hacer. Y esto es. Pues vamos a la despedida. Bueno, y hasta aquí este juego de locos. Este juego de locos, Harry Unicornio, con una estética peculiar. Sí. Muy peculiar. Todos con la nariz roja. Están como un poco pispos todos. Tanto es como drogadísimos. O sea, está el unicornio. O sea, tiene unos ojos sobresalidos. Bueno, ya habéis visto que es un juego que... Roles ocultos. Mezcla roles ocultos con un poco la mecánica también del virus, ¿no? De irte bajando cosas y quitándotelas. Con... Podés ser de puteo, de echarse cartas, de... Mucha mezcla también. Montañas de la locura, ¿no? Me recuerda un poco el tema de los roles de meterte en papeles. Del musking también, de echar como las maldiciones. Bueno, mezcla muchas mecánicas. O sea, no hemos visto que descubra nada nuevo. Pero toca, coge muchas cosas de juegos que sí que funcionaron. Y bueno, como curiosidad, los roles que cambian, ¿no? Sí. Que es lo hacía ya el juego que sacó la mamora de Pacheco. También, que cambia los roles. Bueno, pues nada. Si es de vuestro... A grado. A grado. Lo podéis comprar en... No sé si está en Tablerum. Si está en Tablerum, siempre en Tablerum. Y si no, en Zacatros. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!